Buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo, agradeceros que estéis por aquí. Esta ponencia no la iba a dar yo, en teoría. Yo voy a dar dos ponencias esta tarde, que también son de familia, la de consejos a la hora de elegir y la de un día en la consulta de familia. Entonces, pues bueno, las tres charlas son complementarias. Esta es una charla un poquito más general de qué es la especialidad y qué es lo que hacemos exactamente, ¿vale? No es una presentación mía, así que no se extrañe que esté viendo un poquito la presentación porque ha sido todo un poco por un problema personal del que la iba a dar realmente y estoy aquí un poquito improvisando, como quien dice. Bueno, felicidades a todos por todo lo que habéis pasado estos meses y por lo que os queda. Pero bueno, ya no quedan pasos hacia vuestro sueño, ¿vale? Solo nos queda, pues, el día más importante. No este exactamente. Que, ojo, durante la residencia hay oportunidades. No lo niego. Tampoco va a ser este, lamentablemente, o eso tiene pinta. Esto yo vivía así mi elección MIR, yo soy R3 ahora mismo, fui la última generación que viví esto. Ojalá la podáis vivir vosotros, la penúltima. Que viví esto. Y va a ser un poquito, un poco más impersonal ese mejor día de vuestra vida que va a ser darle a un ok. Bueno. Pero espero que vuestras primeras puestos de la lista sean de medicina familiar y comunitaria. ¿Por qué se llama medicina familiar? Pues porque en teoría somos el médico de toda la familia. Somos los médicos desde el abuelo hasta el nieto. Incluso si tienes la suerte de conseguir un contrato de estos que estás 25 años en el mismo cupo, como le pasa a mi tutor, conoces desde el tatarabuelo hasta el tataranieto. Ha habido casos de esos. Es decir, tus vidas, las vidas de tus pacientes van en paralelo a tu vida. Esto ahora, pues, es más difícil de conseguir. Pero bueno. Somos especialistas en medicina familiar porque además somos expertos en dinámicas familiares. ¿Qué quiere decir? Tenemos un enfoque biopsicosocial. Y hay enfermedades que, aunque sean enfermedades de una persona, son enfermedades de toda la familia. Por ejemplo, un paciente con demencia es un proceso que abarca a toda la familia. Porque hay que cuidarle. Porque tiene que, a lo mejor, si no tienen permisos para cuidarlos, hay que meterles en una residencia con todo lo que ellos suponen a nivel económico. Etcétera, etcétera, etcétera. También hay otro tipo de enfermedades familiares. La violencia de género. Hoy, 8 de marzo. Somos los que cribamos y los que detectamos la violencia de género. Porque esto es una patología familiar. También es una patología social. ¿Y por qué se llama comunitaria? Pues porque somos los médicos de la comunidad. Somos médicos no de enfermedades, sino de personas. Tú, como vives en tal barrio, yo soy tu médico. Comprendemos el concepto con que es completamente diferente a tú tienes esclerosis múltiple, por eso yo soy tu neurólogo. No. Tú tienes un nombre y unos apellidos y vives en tal sitio. Y por lo tanto, yo soy tu médico. Estés sano o estés enfermo. Por eso es medicina familiar y comunitaria. Porque además, sabemos lo que hay alrededor del paciente. Sabemos cómo es esa comunidad. Porque no es lo mismo tener una hernia discal si vives en la moraleja. Por poner un ejemplo aquí en Madrid. Que te hacen una resonancia al minuto siguiente y te operan a la hora siguiente. Así eres un currito de otro barrio obrero y tienes que esperar. Siete meses para la resonancia y dos años para la operación. No es lo mismo y hay que enfocarlo de una manera diferente porque la enfermedad varía en función de la comunidad. Además, nosotros hacemos lo que se llama acción comunitaria o colaboramos porque las que la hace es la propia comunidad. la base fundamental de la acción comunitaria es que la comunidad se cura a sí misma. Y decís, ¿pero cómo es eso? Mediante la acción social. Nosotros colaboramos, pero realmente es la comunidad la que se cura a sí misma. ¿Cómo? Haciendo grupos para dejar de fumar, haciendo grupos de paseos para pacientes frágiles, para pacientes diabéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Haciendo charlas para la prevención de ITS y embarazos no deseados en los colegios. Haciendo charlas para la prevención de la violencia de género. Todo ese tipo de cosas en las que nosotros colaboramos y participamos realmente es nuestra acción comunitaria y es una de las partes más chulas de la especialidad pese a que el COVID pues lamentablemente no nos las está dejando hacer como veníamos haciéndolas previamente. Medicina familiar y comunitaria. Pero es que además de eso somos médicos. Es decir, no solo es lo psicosocial, es que somos médicos. Es que sabemos manejar un otoscopio, sabemos manejar un oftalmoscopio, sabemos manejar un ecógrafo. Podemos interpretar prácticamente cualquier prueba diagnóstica. Somos médicos generales. Además, actuamos en actividades preventivas a nivel individual, no solo colectivo. El riesgo cardiovascular es nuestro. La planificación familiar lo que es la prevención del embarazo, digamos, es nuestro. La prevención del cáncer, tanto la primaria como la secundaria, programas de cribado, son nuestros. Y además aquí vemos un bebé porque los niños, en algunos sitios, también son nuestros. Es decir, somos también pediatras. Algunas de nuestras funciones, el embarazo, el de bajo riesgo, lógicamente, si tiene un síndrome HELP y está con 20.000 la palaquetas la señora y medio muriéndose, pues no es nuestro. Pero el embarazo de bajo riesgo es nuestro. La pediatría, hablaremos luego más en la charla de esta tarde porque es un tema polémico, pero en principio nosotros, si hacemos una rural, los niños, allí no hay pediatra, los niños son nuestros. Otorrino y ojos, lo mismo, tenemos material para hacer un montón de cosas. IT, ¿qué es la IT? La incapacidad temporal, las bajas laborales, esas son nuestras, ojalá fueran compartidas, pero son nuestras. ¿Vale? Y en teoría son compartidas por la ley, pero se los come el de siempre. No os creáis porque siempre dicen es que es muy burocrática la medicina familiar y comunitaria. consultas de bajas, torno a un 10%, tampoco es tanto. Es verdad que con el COVID ha habido muchas, pero es que quien no se lo ha cogido es que ya se ha pasado el juego, joder. A ver, ¿qué más? Psicólogos, esto es muy importante porque hay otra pandemia por ahí escondida, otra pandemia por ahí escondida y que no se le puede derivar a ningún médico hospitalario, ni siquiera al psiquiatra, ni siquiera al psicólogo, que es la pandemia de la soledad. Y es una pandemia jodida, jodida, jodida. Ya estamos hablando todos de la salud mental, de las condiciones laborales y todo eso, pero eso es terrible. Y encontramos pacientes hiperfrecuentadores a los que a lo mejor te ahorras darles un antidepresivo o una benzodiazepina simplemente hablando con ellos una vez cada 20 días. Pues, joder, si podemos hacerlo nos ahorramos un montón de cosas. Lo que hemos dicho, preventivistas, ya no solo en prevención de cáncer de colon, de cáncer de mama, etcétera, etcétera, etcétera. Riesgo cardiovascular, lo que ya hemos dicho en el tema del COVID hemos sido los preventivistas porque ¿quién rastreaba? La atención primaria. Radiólogos. Interpretamos radiografías y ecos. Las ecos las hacemos nosotros, muchas veces. Es un poco adjunto dependiente, un poco tutor dependiente, pero podemos aprender ecos. Y esto es algo que solo tenemos nosotros. Los domicilios, que son la leche. La leche. No solo los domicilios, sino las vías públicas que dan todavía más miedito. ¿Vale? Luego hablaremos un poquito más de esto. Y finalmente, como todos los médicos, nos investigamos y nos formamos. ¿Es probable que un médico de familia, sobre todo si es residente, publica en el New England Journal of Medicine? Pues la verdad, no os lo voy a engañar. No. No. Pero ahora mismo está en boga una cosa muy importante que es la investigación de cómo las circunstancias sociales modifican la salud. Y ahí, en primera línea, estamos nosotros. Además de investigar en riesgo cardiovascular y en muchas otras cosas. Puntos positivos de la especialidad. Tú eres su médico. Los pacientes te valoran. Te valoran un huevo. Gastronómicamente la especialidad es la hostia. Es decir, los huevos recién puestos de las gallinas, las pastitas de la abuela. Eso es la leche. Eso no se puede comparar con ninguna otra especialidad. Ya os lo digo yo. Y si hace rural, ya es maravilloso eso. Amplio campo de conocimiento. Gente, nosotros podemos saber desde estimar la presión intracraneal con una ecografía ocular hasta tratar un panadizo de la uña del dedo gordo del pie. Desde aquí hasta abajo porque también tratamos la dermatitis seborreica. Entonces, abarcamos todo, todo, para bien y para mal. Todo. y eso hace que tengamos una gran oferta laboral que se peguen por nosotros, tanto en la pública como en la privada y que tengamos un campo de actuación, unas salidas amplísimas que no son comparables a ninguna otra especialidad porque podemos hacer urgencias extra hospitalarias, urgencias hospitalarias, paliativos, atención primaria, lógicamente, que es la salida así que más nos suena, pero también en las mutuas, en gestión, en residencias, si es que se pegan por nosotros, se pegan por nosotros y para todos con la residencia basta, te formas bien en todo eso solo con la residencia, quizás en el máster de estética sería lo único si quieres optar por esa salida de todas las que pone ahí que sería hacer algo más extraordinario porque a mí de momento no me han enseñado a poner botox en la residencia, lamentablemente y luego además puedes focalizarte, esto en la residencia es algo más difícil porque al final tienes que formarte en toda la especialidad pero si luego de adjunto te gusta mucho la insuficiencia cardíaca pues nadie te dice que no te estudies todo lo que sabe un cardiólogo de insuficiencia cardíaca. Es verdad que sería poco aprovechable porque de las 60 consultas diarias ¿cuántas son de insuficiencia cardíaca? ¿Una? ¿Dos? Pues es verdad que pero si tú quieres aprender ecocardiografía ¿quién te dice que no? El límite lo pones tú ya está lo que quieras estudiar lo estudias luego ya también el paciente te exigirá estudiar según qué cosas pero ahí el límite te lo pones tú lo que hemos dicho esfera biopsicosocial no solo tratamos enfermedades tratamos personas ¿vale? y muchas veces enfermedades que parecen físicas realmente esconden algo debajo realmente esconden problemas de pareja problemas de violencia de género problemas de sobrecarga del cuidador no creáis que eso se manifiesta solo con tristeza el típico dolor de barriga inespecífico o ¿a quién no le duele aquí la cabeza cuando estamos estresados? pues esto es exactamente igual y conoces al paciente desde el principio hasta el fin esto es lo que hemos dicho las vidas de los pacientes van en paralelo con la vida del médico y eso ninguna otra especialidad lo tiene y luego esto que es lo que más me gusta a mí que no estoy de acuerdo con Alejandro que era el que iba a hacer esta sesión hacemos el primer diagnóstico vemos pacientes vírgenes somos los únicos que lo hacemos en la sanidad pública tanto en nuestra vertiente de urgencias como en nuestra vertiente de atención primaria ¿qué quiere decir esto? que te viene el paciente y empiezas la anamnesis y la exploración física de cero no sabes lo que tiene no hay ninguna prueba complementaria anterior eres tú el que decides el primer juicio clínico las pruebas las pruebas fundamentales que se le van a solicitar porque cuando una anemia ferropénica llega a un digestivo ya sabe que tiene anemia ferropénica nosotros ya hemos descartado el 99% de la patología que provoca astenia en esa paciente solo queda dar el nombre y apellidos de la enfermedad pero eso ya es el 1% del trabajo lo difícil y lo bonito es esto el caso chulo de medicina de familia es esto y realmente es lo que para mí merece la pena de la especialidad hablaremos luego de ello en las otras sesiones de la tarde puntos negativos que se curra un huevo no os voy a engañar aquí se entra a las 8 y se sale a las 3 si hay suerte y la mayor parte de los días no hay suerte si queremos completar la agenda aquí se trabaja sin parar no hay tiempo para cafés son famosos los 70 pacientes los 5 minutos por paciente aunque eso hay que matizarlo lo matizaremos pero aquí la verdad es que si quieres vivir bien sin trabajar te tienes que ir a una rural muy rural muy rural muy rural y casi ni eso y el estatus somos médicos de segunda para muchos compañeros nos guste o no y eso no no lo vamos a cambiar pero bueno ¿cómo es la vida del residente de familia? bueno pues tampoco creo que sea muy diferente de la vida del resto de los residentes ¿vale? cobramos lo mismo exactamente lo mismo en todas las comunidades autónomas los precios de los residentes porque en los adjuntos no es así pero es verdad que solemos hacer alguna guardia menos pero vamos las guardias te pones tú la que quieras las que quieras y entra dinero se entra dinero a ver no es un trabajo de yo que sé de bueno ya os lo imagináis no vais a haceros Amancio Ortega no es médico de familia ahora no se me ocurren trabajos que ganen dinero pero bueno hacéis amigos durante la residencia nos conocemos mucha gente de repente y al final se generan amistades ya los que no vivíamos solos comenzamos comenzamos a vivir solos nos pegamos buenos viajes con esa panoja luego nos acordamos de la gasolina y de la luz y el que está soltero pues tiene opciones es decir se conoce mucha gente y el que tiene pareja que coja palomitas porque al lado de esto al lado del inicio de la residencia la isla de las tentaciones son los teletavis ¿cuáles son las rotaciones de un residente de atención primaria? bueno pues si os resumo que todo el hospital excepto las quirúrgicas puras pues ahí os lo dejo aquí tenéis un montón las rotaciones más largas suelen ser medicina interna psiquiatría y gine ¿vale? pero esto va por unidades docentes ¿vale? aquí hay una en concreto de Madrid y tenemos así rotaciones un poquito especiales como geriatría como la rotación por el INSS el Instituto Nacional de la Seguridad Social para el tema de las bajas el tema de la cárcel hay rotaciones en cárcel en algunos sitios que pueden ser interesantes básicamente rotáis por 25.000 sitios también en urgencias extrahospitalarias en paliativos por todo el hospital por todos los sitios donde haya un médico que no sea solo cirujano pasa un médico de familia os lo resumo así ¿cuáles son las actividades como residente de atención primaria? las guardias bueno, ¿qué os voy a contar yo? las guardias de familia son una mierda ¿vale? porque nuestra actividad va sin filtro al igual que digo que lo bueno es que lo recibimos así a puerta gallola el paciente sin nada pues claro no hay ningún filtro y lo vemos todos nosotros entonces eso convierte que las guardias sean una mierda en función del sitio se duerme o no tanto las extrahospitalarias como las hospitalarias son guardias que tienden a ser muy malas también hacemos labor docente ¿vale? tenemos sesiones clínicas de hecho en la mayor parte de los servicios en los que rotamos nos obligan a hacer ahí alguna sesión de cosas que les interesen a ellos ¿vale? investigación lo que decimos a ver no nos metemos en estos laboratorios con ese líquido extraño que no sabemos lo que es solemos investigar otro tipo de cosas pero bueno es una labor nuestra y luego están las rotaciones externas ¿vale? sitios de cooperación tipo médicos sin fronteras y todo este tipo de cosas se matan por nosotros ¿por qué? porque con un médico haces 20 es que nosotros somos un minicardiólogo más un mininefrólogo y además de eso sabemos manejar esas cosas en el contexto de una comunidad ¿vale? entonces tenemos la parte social y la parte médica entonces se matan por nosotros por nosotros y por los infectólogos este tema lo metía Alejandro yo no soy resi de Madrid soy resi de Salamanca entonces no os puedo ayudar en esto ¿vale? pero he visto la charla del año pasado y está esto ¿vale? entonces si os queréis quedar en Madrid mirad la charla del año pasado que está en YouTube ¿vale? para las diferentes opciones y las diferentes unidades unidades docentes yo es que en esto no os puedo no os puedo apoyar lo siento y tampoco me he dado tiempo de preparármelo criterios para elegir especialidad eh hospital el tamaño importa pero importa hasta cierto punto ¿vale? localización mucha gente no lo tiene en cuenta pero vivir cerca del hospital viene muy bien sobre todo los salientes de guardia es decir ese momento en el que eres un zombie tener la casa lo antes posible para poder llegar y comerte las ocho magdalenas de la posguardia ¿vale? el prestigio del hospital lógicamente ¿vale? pues eso si hay tutores que fomentan la investigación la formación y todo esto pues mejor que mejor tampoco es una contraindicación que no ocurra eso ¿eh? la supervisión sobre todo de las guardias que no te dejen tirado pues lógicamente eso es importante también porque en urgencias pues te puedes comer muchos muchos marrones la libranza que os voy a contar a ver para mí es un punto rojo pero también os digo por alguien hay que empezar la libranza ¿vale? servicios que en principio no se libraban las guardias si tú consigues juntarte con los otros residentes se acaba librando es cuestión de de compañerismo la importancia del resi de familia en el hospital habitualmente si el médico de familia para los compañeros del hospital valen menos dos en hospitales grandes valen menos dos mil ¿vale? eso hay que tenerlo en cuenta y en hospitales así más comarcales lo eres todo porque eres el único resi que hay por allí eso sí que es un punto a favor a favor de los hospitales un poco más pequeños lo mismo que he dicho que seamos pocos residentes al final también hay un poco de competencia entre residentes y también en los centros de salud si eres el único resi del centro de salud como me ocurre a mí todo es tuyo si hay que hacer una ecografía la ves tú si hay que hacer algo de cirugía menor lo ves tú eso también es una ventaja a favor de los de los lugares pequeños ¿vale? y luego el tipo de pacientes que atiende el hospital pues es que cambia cambia todo no es lo mismo un lugar de gente rica con mucha privada etcétera 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 con todo lo que ello supone y menos patología inicialmente psicosocial a priori aunque eso hay que ponerlo un poco en duda a un hospital de un barrio más humilde que cubre zonas más humildes la variedad de patología es diferente ¿vale? ¿entre qué especialidades puedes dudar? luego en la charla de consejos a la hora de elegir familia hacemos un diagnóstico diferencial pero bueno se puede con pediatría con pediatría pues básicamente es escoger entre adultos y niños sabiendo que si coges pediatría a los adultos tienes que renunciar y si coges familia renuncias a buena parte pero no a toda la patología de los niños ¿vale? interna pues los internistas son los familiólogos del hospital ¿vale? son las dos especialidades fundamentales del diagnóstico diferencial pero ellos al menos en la sanidad pública no ven pacientes de cero ¿vale? y luego psiquiatría psiquiatría es una especialidad con muy buen diagnóstico diferencial ahí con familia porque se entremezclan las cosas ¿vale? pero bueno ahí entra dentro de cada uno estas son las especialidades más que más se parecen a medicina familiar y comunitaria ¿los preferidos para familia según una encuesta nacional? pues aquí os lo dejo he dicho yo cosas buenas de los hospitales pequeños pero mirad lo que triunfa os los dejo por aquí para que los veáis hospitales generalmente grandes de ciudades grandes ¿vale? no sé de dónde es esta encuesta otra parecida es esta si pudieras escoger sin restricción cuál cogerías esto puede tener sesgos como todo porque lógicamente hay más madrileños que salmantinos ¿vale? pero bueno yo de esto no opino ¿vale? son datos vuestras son las conclusiones las conclusiones ¿vale? aquí en esta ganan el 12 de octubre el marañón y la paz y el cuarto la fe y el criterio más importante sois vosotros vosotros ¿dónde creo que voy a ser feliz? cerca de mi familia lejos de mi familia donde he estudiado hay 25.000 opciones para escoger y realmente yo no conozco ningún sitio que me han dicho huye de aquí no hagas familia aquí no lo conozco y conozco resis de familia de muchos puntos de España y todo el mundo dice bueno pues tiene sus cosillas buenas y sus cosillas malas como todo pero estoy bien y bueno finalizo no soy Alejandro Valenzuela soy Rubén Blanco y soy R3 porque eso no lo no me dio tiempo a cambiarlo y bueno espero que que os haya gustado ahora es el el tiempo de las de las dudas ¿vale? me podéis encontrar en Twitter me podéis encontrar en Twitter en R Blanco R Blanco M FIC Medicina Familiar y Comunitaria para lo que queráis doy las dos charlas luego a ver una pregunta ¿no nos puedes hablar de Madrid porque no es presidente aquí? ¿de Salamanca os puedo hablar? bueno pues Salamanca es una unidad que tiene ahora mismo 14 residentes ¿vale? un tamaño intermedio un hospital nuevo para mí hay una buena hay una buena oferta formativa puntos en contra dificultad para las rotaciones externas y que estamos en un hospital en transición y eso para el residente de familia no es lo mejor ¿vale? pero en cuanto a lo que es oferta docente oferta formativa me parece una muy buena opción una unidad de tamaño mediano ¿vale? en la que hay sesiones todas las semanas cursos de ecografía mucho material gratuito y sin pharma de por medio y yo la verdad es que estoy contento con haber cogido Salamanca eso es un resumen de mi unidad ¿en Salamanca? todavía se escoge por orden de MIR ¿vale? hay centros de salud que tienen hay muchos centros de salud todos se puede ir relativamente andando salvo uno que es rural ¿vale? pero se escoge por orden de MIR y la verdad es que la mayor parte de los tutores merecen la pena ¿más preguntas por ahí? bueno de cara a la presidencia y así que me he explicado como que la presidencia de familia sé que tiene facilidades para pues tener hijos casarse y demás posteriormente como ya la parada de la presidencia la conciliación es lo vamos a hablar en la otra charla ¿vale? pero te voy a hacer un resumen la variedad de contratos que tiene familia se adapta muy bien a las diferentes etapas de vida que puede tener una persona al igual que de familia se dice ¿es que los contratos son una mierda? es verdad es una mierda ¿vale? la cuestión es ¿cambiaría esos contratos por los del hospital? tal y como están las cosas ahora mismo en mi opinión no pero no es por los sueldos que luego hablaremos de ello también es porque somos flexibles son contratos más flexibles si quieres hacer solo guardias haces solo guardias si no quieres hacer guardias no haces guardias y dentro de eso se podría llegar a escoger es difícil al salir de la residencia pero con el gran déficit de médicos de familia que hay prácticamente cogiendo familia puedo decir que es posible que tomes las riendas de tu vida en vez de que te las tome un gestor ¿por ahí? bueno creo que estaba antes ahí pero bueno eso está sujeto a interpretaciones yo digo que eso es una ventaja de los hospitales pequeños pero tiene otras desventajas ¿cuántos son pocos? ¿cuántos son pocos? pocos yo diría más o menos pondría el límite en 10 10 por año más o menos la mía son 14 por año y es una unidad que yo la considero mediana ¿vale? ¿más preguntas por ahí? pues hablamos un poco de la parte rural la parte rural la parte rural es diferente bueno depende mucho de la comunidad autónoma porque aquí en Madrid rural son 10.000 habitantes y eso en Castilla y León es una ciudad es una periurbana ¿vale? pero bueno la rural básicamente consiste en que tienes tres o cuatro pueblos asignados ¿vale? y en esos pueblos los vas rotando es decir los lunes estás en un pueblo los martes estás en otro y funciona habitualmente así ventajas de la rural fundamentales se hace muchísima comunitaria y se tiene menos carga de trabajo que en la urbana para que os hagáis una idea los cupos en urbana también dependen de la comunidad autónoma como todo en este país están entre los 1.500 y los 2.000 tirando más hacia los 2.000 en comunidades grandes tipo Madrid y Cataluña y tirando más hacia los 1.500 en la España lo que sería lo que llaman la España vaciada ¿no? al final los cupos de rural andan en Castilla y León que es la comunidad por así decirlo más rural y en Castilla-La Mancha andan en torno a los 600-700 entonces tienes mucho más por hacer tienes mucho más margen ¿vale? no hay tanta sobrecarga que la hay pero es más sobrecarga de kilómetros más que sobrecarga de pacientes como quien dice ¿y por ejemplo tú estás aquí en Madrid haciendo medicina familiar y te quieres ir a hacer rural a Castilla-La Mancha por ejemplo ¿es posible a Castilla-León o...? ¿durante la residencia? sí la rotación rural la podéis hacer en cualquier punto de España ¿ah, para que tú me dices dónde vas a hacerla? claro, sí, sí te la tienen que aceptar porque no todos los centros rurales son docentes tienes que irte a un centro rural docente pero por lo demás no te pueden decir que no a ninguna rotación rural ¿y por ejemplo en Castilla-León supongo que en la parte rural es mucho más que en el resto de... o sea, la formación rural es mucho más amplia claro, en Castilla-León se juntan dos cosas que son ciudades pequeñas con pueblos pequeños entonces si tú te vas a una rural que está a 120 kilómetros del hospital más cercano eso no es una rural eso es la jungla ¿vale? tenéis que tener en cuenta que hay que manejar a lo mejor un infarto pues estabilizarlo y ponerle tratamiento tú y a lo mejor hasta trasladarle tú en el helicóptero es decir que eso es muchas veces un poco jungla y eso es apasionante por otro lado es decir ¿a quién no le gusta meterse en un sitio así? pues eso a lo mejor con 30 años sí con 60 pues a lo mejor te da un poco más de palo pero suelen ser guardias buenas pero cuando hay algo molan más dudas por allí atrás ¿se ha estado viviendo el COVID desde el principio o no de su presidencia? ¿se ha estado viviendo un poco el que acaban de ser la etapa? muy buena pregunta que además no la recogía en las otras dudas porque como fui recolectando de otros años una cosa que le ha venido muy bien a familia pese a que se criticó en su momento es la contratación de médicos jubilados ahora mismo el COVID lo llevan médicos jubilados tú simplemente tienes que hacer la asistencia presencial pero por suerte con las vacunas prácticamente nadie la necesita o la necesita una vez durante toda la infección entonces digamos que va por comunidades autónomas como todo ¿vale? pero yo confío que cuando vosotros entréis sea casi free COVID sea casi free COVID porque es verdad que el COVID para nosotros ha supuesto algo terrible sobre todo a nivel burocrático más que a nivel médico ¿sabes si hay posibilidad de trabajar en la privada o montar una propia música privada? puedes trabajar en la privada pero tenemos un problema todavía Muface y las mutuas de los funcionarios tanto del ejército como civiles todavía no tienen contemplada la figura del médico de familia entonces como tal ¿se puede trabajar para deslas y eso siendo médico de familia? sí ¿puedes trabajar en las urgencias de un hospital privado? sí ¿vas a ganar mucho dinero si tienes una consulta tú de medicina familiar en tu casa? o eres muy bueno o va a costar hacer dinerito ahí ¿eh? porque es que tienes una alternativa que es la sanidad pública que a ver en ciertos sitios sí que tiene lista de espera pero en muchos otros no a ver las unidades docentes las unidades docentes son las unidades en las que os vais a formar cuando vosotros preguntáis en el hospital de no sé qué me formo no os estáis formando en una unidad docente que está adscrita a un determinado hospital que es donde hacéis las rotaciones hospitalarias ¿vale? pero a nosotros nos forman entidades ajenas a los hospitales que se llaman unidades docentes que están dentro de las gerencias de atención primaria entonces hay rotaciones de aquí por ejemplo las de la cárcel la del Instituto Nacional de la Seguridad Social la de Cuidados Paliativos todas esas rotaciones son extra hospitalarias es decir no son del hospital de hecho si haces cuentas de los cuatro años más o menos más o menos dos los pasos en el centro de salud en prácticamente todos los sitios medio un poco más de medio en sitios extra hospitalarios que no son en el centro de salud y un año y medio en el hospital más o menos entonces por eso no nos formamos como tal en hospitales sino en unidades docentes que engloban todas esas cosas y otra pregunta que tengo por aquí espera ¿podrías hablar de especializarse en urgencias? ¿cómo es la calidad de vida guardias? vale especializarse en urgencias en principio según salimos de la facultad según salimos de la residencia perdón estamos ya formados con todo el material que hemos dado para hacer urgencias hay másteres específicos pero no son obligatorios ¿vale? para ejercer en urgencias calidad de vida de urgencias pues es lo que hemos dicho hay diferentes contratos dentro de la urgencia hay gente que en urgencias hace ocho guardias al mes y los otros 22 días libran pero esos ocho días pringan 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 en serio pringan todo el día hay otros contratos que mezclan mañanas tardes y noches pues al final el médico de urgencias tiene buena calidad de vida pues al que le guste la urgencia sí pero te tiene que gustar la urgencia ¿vale? de todas maneras una vez coges familia a lo mejor vas muy enfocado hacia la atención primaria pero haces guardias y te das cuenta de que esa es la vida que quieres llevar entonces si te genera dudas la urgencia coge familia porque es la especialidad que nos formamos tanto para la hospitalaria como para la extra hospitalaria guardias de urgencias ¿cómo son? malísimas terribles como he dicho suelen ser muy malas porque no hay filtro no hay filtro ese es el gran problema de nuestra especialidad pero bueno al que le gusta la chicha y la adrenalina desde luego es su especialidad sin duda alguna ¿existe la especialización en paliativos? ¿cómo se entra en esos servicios? exactamente igual que en urgencias hay un máster de paliativos pero que no te lo piden es simplemente dentro de todos los contratos que te pueden llegar a ofrecer especializarte en paliativos se pueden echar currículums a las diferentes unidades de cuidados paliativos ¿vale? y que te contraten no existe la especialidad de cuidados paliativos en España se puede acceder desde onco y desde familia ¿vale? pero nadie te puede decir que no a trabajar en paliativos con la especialidad de familia otra cosa es que prefieran a los que tienen el máster en paliativos pero es exactamente igual paliativos habitualmente como todo depende de la comunidad autónoma suelen trabajar de 8 a 3 y suele haber buena calidad de vida guardias suelen ser localizadas y otra te hago si ya has terminado hay dos más por allí atrás sí por allí atrás sí dime si quiero hacer urgencias me voy a uno grande punto sin duda guardias malas y a pasar penalidades con lo que ha dicho mi compañera se supone que uno pequeño al tener menos residentes eres tú el que ve todo lo que llega ya pero es que el pequeño tiene menos variedad de patologías es que es eso y otra cosa que tienen los pequeños los comarcales tú por ejemplo en un comarcal si tienes que mandar a un paciente si quieres pedir un TAC tienes que derivarlo a un hospital de tercer nivel o de segundo nivel entonces no haces el manejo integral de la urgencia vale ojo que luego si haces si haces en un comarcal también está muy valorado para luego que te contraten en urgencias ¿por qué? porque has estado lo que decíamos antes has estado en la jungla vale entonces eso también se valora gente que sabe estabilizar a un paciente sin necesidad de pruebas complementarias por allí atrás hay más gente ¿sería posible tener acceso a la computación en la venta de la gente eso eso lo buscáis la unidad docente en Google y la mayor parte de las de las unidades docentes tienen su calendario subido ¿vale? y luego hay otra página web que se llama la mirilla de familia que también tienen un montón de calendarios y de tutores y ahí os podéis ahí os podéis basar para tomar decisiones ¿había alguna pregunta más? ¿por ahí? ¿se está hablando de la especialidad de urgencias como especialidad ¿cómo afecta eso a familia de licencia? pues todavía no saben cómo lo van a articular primero tiene que existir y segundo tiene que existir el área de capacitación en principio cuando los que ahora somos resis de familia si quisiéramos dedicarnos a las urgencias tendríamos que hacer un plus además de la residencia que sería lo que ahora es el máster que se llama área de capacitación específica sería para los que si se creara de aquí a tres o cuatro años pues os tocaría hacer eso porque no podéis acceder a urgencias ¿por qué homologación? homologación decían que homologarla si habías trabajado cinco años eso era lo último que oí yo ¿vale? pero como todo mientras no se cree la especialidad no hay nada oficial de urgencias tanto extra hospitalarias como hospitalarias yo te quería pedir un consejo para elegir entre familia o interna luego la otra charla sí porque aunque él se pueda quedar aquí resolviendo dudas que ahora no hay detrás más no hay más ponencias quiero decir pero ya tenemos que cerrar la transmisión ¿vale? una pregunta que te hacen por aquí es ¿hasta qué punto recomiendas coger familia si te encanta el trato humano pero odias temas burocráticos y cronicidad? bueno a ver a ver primero temas burocráticos y cronicidad te vas a comer prácticamente en todas las especialidades que tengan trato humano es decir si quieres una especialidad con trato humano vas a tener que comer esas dos cosas pero tema burocrático lo que digo llega como mucho al 20 25% de las consultas pues bueno muchas veces el tema burocrático es simplemente te has partido una pierna y tienen que quedarte un parte de baja porque la ley me lo exige no es pensar mucho es decir lo hace la impresora y lo tienes mecanizado otra cosa son otros temas de otros tipos de hay que hacer el informe para no sé qué seguro para no sé qué eso ya sí que es más traya burocrática pero no es tan frecuente digamos que un caso cada mes cada dos meses para que os hagáis una idea ¿vale? y el tema de la cronicidad pues es que aquí sí que si no te gustan los pacientes crónicos aquí estás jodido las cosas como son porque es que es el eje de nuestra especialidad es decir nosotros no he hablado de lo que es la ley de cuidados inversos pero la ley de cuidados inversos dice que actualmente reciben más cuidados aquellos que menos lo necesitan y sin embargo tendría que ser al revés esos pacientes crónicos necesitan más cuidados pues lógicamente el paciente crónico lleva consigo aparejadas muchas cosas intrínsecas a nuestra especialidad la prevención del riesgo cardiovascular los domicilios al paciente de 25 años que puede ir al centro de salud le decimos que haga un domicilio por aquí vale no vamos a los pacientes crónicos ¿cuánto copan de nuestras consultas los pacientes crónicos? pues a lo mejor la famosa ley de Pareto de 80-20 el 20% de los pacientes provocan el 80% de las consultas en ese 20% hay hipocondriacos ¿vale? que no son pacientes crónicos como tal pero ponle que un 15% de esos sí que son pacientes crónicos y que a lo mejor acaban siendo el 60-70% de tu consulta y eso hay que tenerlo en cuenta si no te gusta el manejo del paciente crónico pues tendrías que irte a la urgencia que es la otra salida de familia y terminamos con la ponencia y ya si queréis preguntarle cosas a él os podéis quedar aquí ¿vale? yo me voy a quedar por aquí descanso como queráis y luego